¿Sí? Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. ¿Se acuerdan la otra vez? Hablamos sobre los grupos y las locuciones. ¿Recuerdan? Tienen que tener ya su cuaderno a la mano, ¿no? Su cuaderno, sus lapiceros. Andrea y Joaquín, no les voy a hacer valer si no están conectados, por favor, ¿ya? No están con cámara, no valen sus intervenciones, nada. A ver, Andrea, no te veo. Joaquín, tengo que verlos porque tal vez ustedes solo están durmiendo, por gusto. Ya, ahora sí. Entonces, dijimos que había diferentes grupos y los grupos eran de acuerdo a qué? Los grupos eran de acuerdo a cada accidente gramatical. Por ejemplo, si había un sustantivo, ¿qué grupo era? Grupo nominal. Si había un adjetivo, grupo adjetival, ¿no? Si había un verbo, lideraba un verbo, grupo verbal. Y así estábamos viendo, si había un adverbio como el grupo adverbial y si había una preposición como núcleo, que sería grupo preposicional. Ya, ahora, esto hemos visto sobre los grupos. Entonces, teníamos cinco grupos. ¿Sí, chicos? Vamos a ir acá, entonces. Teníamos cinco grupos, ¿verdad? Cinco grupos. Voy a agrandar un poco más la letra. Entonces, mi grupo nominal, para que recuerden nada más. Verbal, adverbial, preposicional. ¿Y qué más tenía? Adjetivar, adjetivar, preposicional. Y aquí en la carretera, tipo, y este... Ahora, después, esto eran grupos. Después, ¿qué eran las locuciones? ¿Recuerdan? Eran palabras, varias palabras, que reemplazaban a una. ¿Sí o no? O sea, esa es una locución, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, por fortuna. A ver, ¿con qué palabra tú lo reemplazarías? Por fortuna. Puedes escribir al chat. Por fortuna. ¿Con qué palabra lo vas a sustituir? Con solo una palabra. A ver. A ver, y me escribe por fortuna. ¿Qué sería por fortuna? A ver. Acá. ¿Qué me ha puesto? Suerte. Muy bien, Daniela Maiz. Claro, por fortuna, suerte. ¿Ya? Entonces, ¿se das cuenta? Esa es una locución. Esa era una locución. Pero había diferentes tipos de locuciones también. Había locuciones que reemplazaban a un sustantivo, locuciones que reemplazaban a un adjetivo, a un verbo, a un adverbio y a una preposición. O sea, depende, ¿no? De a qué palabra está reemplazando todas las locuciones. Puedo tener locuciones nominales, adjetivales, verbales, ¿sí? Entonces, los que... Si tienen libro y si no tienes libro, anotas en tu cuaderno. Vamos a la página rápidamente. Saca tu libro, si es que tienes tu libro en la mano. 24. Ah, no. Página, a ver... No, no es 24. Acá está. Segundo. Página 25 de tu libro. Estábamos resolviendo ese día y nos hemos quedado porque este tema es sencillo de comprender, pero al momento de resolver no es... A ver, ¿quién me habla? ¿Qué título ponemos? Todavía no... Todavía no van a colocar título porque seguimos haciendo lo mismo, ¿ya? O sea, estamos terminando el tema de la vez pasada. Pues terminamos lo que teníamos que hacer y vamos a empezar recién con el nuevo título. ¿Ya, chicas? ¿Me escucha Daniela? ¿Daniela, me escuchaste? Ya, perfecto. Ahora, mira, la vez pasada nos quedamos en la pregunta 7. ¿Están con sus libros, por favor, o sus cuadernos, sus lapiceritos? Los que no tienen libre, ya les he dicho. Anotas. 7 y las respuestas, ¿sí? 7 y las respuestas. No es necesario que copies. ¿Ya? Bien. Entonces estamos en la página que dijimos 25. Analizo las oraciones y reemplazo el sustantivo destacado por una locución o grupo nominal que mantenga su significado. Dice... A ver, ¿quién está hablando? Sí, sí, estoy con mi libro. Perfecto. Ya. Pasé el verano en Trujillo junto con mis queridos abuelos. Ya. Mira, dice que Trujillo... ¿Te das cuenta? Acá está Trujillo, ¿sí o no? Trujillo. Tengo Trujillo. ¿Qué tengo que hacer con Trujillo? Voy a reemplazarlo por una locución. A Trujillo, ¿cómo también se le llama? ¿Alguien sabe cuál es eso? ¿Dónde está? La ciudad de la Eterna Prima de Era. Entonces colócalo. Yo las dije la vez pasada, creo, ¿no? Ya. Ahora dice, ayudé a cruzar la avenida Tacna a una ancianita. ¿Cómo lo podría reemplazar ahí? A ver, a ver. Adulto mayor. Adulto mayor. Adulto mayor. Adulto mayor. ¿Ah, está bien? Persona de tercera edad. Adulto mayor. Correcto. Coloca. Fácil, ¿sí o no? Ya. Ahora dice, mientras la señora subía al bus, fue atacada por un ratero. Padrón. En vez de decir ratero. Padrón, asaltante. No vas a decir chorro, tiene que reemplazar con varias palabras. No vale. A ver. Amigo de lo ajeno, pongan. Amigo de lo ajeno. Ahí es que necesita robar, ¿no? Ya. Bien. Amigo de lo ajeno. Completen, por favor. Amigo de lo ajeno. Después dice, recordamos a Grau. Ya fácil. ¿Cuál es su sobrenombre de Grau? Yo les he dicho varias veces el año pasado. Amigo de Grau. El caballero de los mares. Genial. El caballero de los mares. El caballero de los mares. Ya está. Ahora dice, algunos para actuar correctamente necesitan más exigencias. Exigencia. ¿Qué sería? Mano dura. ¿Sí o no? Voy a tener más mano dura contigo. ¿Te han dicho eso? Sí. O sea, voy a ser más exigente. No, no te han dicho, Daniela. Ya. A los demás, algunos seguro les han dicho. Ya. Bien. Ahora vamos al ejercicio 8. Hasta ahí ya hemos completado, ¿no? Terminen de escribir el 7, la E, ahora el 8. Ya los que no tienen libro, ya les dije, solo copias la pregunta y respuesta. No, no sé, ni siquiera copias la pregunta, solo el número de pregunta. 8. Para que cuando tengas libro lo completes. Identifico los grupos nominales de las siguientes oraciones y lo subrayo. ¿Ya? Vamos a subrayar los grupos nominales. ¿Qué dijimos? Recuerden, los grupos nominales, ¿a quiénes tenían como núcleo? A ver, busquen en su cuaderno, o si recuerdan, a ver quién es. Sustantivo, creo mí. Sustantivo. ¿Quién? Sustantivo. Sustantivo. Sí, al sustantivo, está bien. Y sustantivo es todo lo que tú puedas ver. Todo lo que tú puedas ver es sustantivo. Sustantivo, por ejemplo, puede ser tu nombre, todos los nombres, el celular, el cuaderno, la mesa, todo eso es sustantivo. ¿Ya? Y puede haber sustantivos abstractos, por ejemplo, el amor. ¿Ya? Ahora vamos entonces a subrayar. Cuando encontremos un sustantivo, ese es mi grupo nominal. ¿Ya, chicos? Entonces empezamos. Dice, hoy al levantarme sentí un ligero escalofrío que me estremeció por completo. Hoy, al levantarme sentí un ligero escalofrío. ¿Escalofrío? ¿Escalofrío? Claro, escalofrío. Escucha, dice. Daniela, Mireia, ¿me escuchan ustedes? Sí, mis. Qué raro, Fabián no escucha, dice. Ya. Tú me has dicho escalofrío, ¿verdad? Escalofrío es el sustantivo. Ahora, entonces, vamos a ver cuál es el grupo, el grupo, pues. Hoy no podría ser. Al levantarme es verbo, ¿sí o no? ¿Ya? Sentí un ligero escalofrío. ¿Cuál sería el...? ¿Sólo escalofrío es? ¿O desde dónde empezaría esa oración? A ver. Un ligero escalofrío. Subraya eso. Un ligero escalofrío. Un ligero escalofrío. Ese es el grupo nominal. ¿Ya? Un ligero escalofrío. Un ligero escalofrío. ¿Dónde estás? Subraya. ¿Ya? Porque tiene que tener acompañado, pues, ¿no? Por ejemplo, un es un artículo, ¿no? Ligero es un adjetivo. Escalofrío es la palabra principal, el núcleo. Entonces, por eso es un grupo nominal. Sigamos. Por favor, véndame un champú anticaspa. Lo necesito con su urgencia. Ahí está fácil. ¿Cuál es el...? Un champú anticaspa. Un champú. Un champú anticaspa. Un champú anticaspa. Un champú anticaspa. Sí, perfecto. Ya. No sé por qué me han hecho mala tarea. Ya, dice. El señor Rodríguez se comprometió a donar los bocaditos para nuestra fiesta. Está fácil. ¿Qué es? ¿Cuál es el grupo nominal? Los... Los nombres, acuérdate. ¿El señor Rodríguez? Sí, el señor Rodríguez. Mireia Rodríguez. El señor Rodríguez. Ya, sigamos. Dice. Préstame tus sacapuntas para atajar mi viejo lápiz que se acaba de romper. Fácil, fácil. ¿Cuál es? ¿Dónde está el sustantivo? Solange, a ver, dime. Préstame tus sacapuntas para atajar mi viejo lápiz. ¿De quién estoy hablando? Del sacapuntas. Del lápiz. El lápiz no. El viejo lápiz. Estoy hablando del lápiz. Ay, viste. Ya, entonces, ¿qué pongo? Mi viejo lápiz. Mi viejo lápiz. ¿Qué es el único sustantivo que encuentro? No, sacapuntas también, mis... A ver, pásame tus sacapuntas. Sacapuntas no es un sustantivo. Sacapuntas también, mis... Claro, tu sacapuntas también es porque también es un sustantivo. Arriba, por ejemplo, donde decíamos el señor Rodríguez se comprometió a donar los bocaditos. ¿Es sustantivo o no es sustantivo? Sí. Sí es. Entonces, en el ejercicio anterior también tienes que subrayar los bocaditos. Y también tienes que subrayar para nuestra fiesta, nada más. Nuestra fiesta, porque nuestra fiesta también es sustantivo. Una fiesta es un sustantivo. Sigamos. Ya, con el... A ver, con el último. Querido alumno, estudiando diariamente logrará mejor... Mejorar sus calificaciones. Alumno. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Sus calificaciones? Sí, alumno. Busca sustantivos. ¿Qué sustantivos ves ahí? A ver. Alumno y calificaciones. Entonces digo, querido alumno, ese es mi primero. Tengo otro más. Otro sustantivo. Busca a ver. Daniela, ¿encuentras otro sustantivo? ¿Sus calificaciones? Claro, sus calificaciones también es. Entonces, ahí tenemos dos grupos nominados. Sus calificaciones. Bien. Ahora, dice, Discriminó las locuciones adjetivas, las subrayo y las reemplazo por un adjetivo equivalente. ¿Sí? Las voy a subrayar por un adjetivo equivalente. Bien. Dice, el día de su fiesta de promoción, todos los chicos se pondrán una camisa de vestir. Vamos a ver ahora, dice, un adjetivo. Un adjetivo. Dice, el día de su fiesta de promoción, todos los chicos se pondrán una camisa de vestir. En vez de decir, ni date cuenta acá, voy a buscar una locución. Una locución son varias palabras que reemplazan a una, lo que te estaba diciendo. El día de su fiesta de promoción, ahí no hay ninguna locución. Todos los chicos se pondrán la camisa de vestir. De vestir. ¿Por qué palabra lo puedo cambiar? Camisa de vestir. Sí. Elegante, mis. Elegante. ¿Sí? Entonces, ahí solo voy a cambiar. El día de su fiesta de promoción, ¿Quién puedes poner ahí, no? El día de su fiesta de promoción, todos los chicos se pondrán una camisa elegante. Nada más. Elegante. Ya está. Ahora dice lo siguiente. Los domingos vienen unos vendedores a ofrecernos artículos de segunda mano. Mira, ¿de estas de cuenta cuál es la locución? De segunda mano. De segunda mano. Sí. ¿Por qué reemplazo? Mala cadena. A ver, Joaquín Patrón, ¿dónde estás? ¿Por qué reemplazo? Artículos usados. Artículos usados. Artículos usados. ¿Por ahí ya? ¿Se perdió Joaquín? ¿Está durmiendo? Ya. Ahora dice. Usados. Lo reemplazo por usados. Los países en vías de desarrollo presentan altos índices de pobreza y problemas sociales. Entonces, vías de desarrollo. ¿Qué es? Esa es la locución. Vías de desarrollo. En vías de desarrollo. ¿Por cuál puedo reemplazar? Subdesarrollados. ¿Ya, chicos? En vías de desarrollo son subdesarrollados. Por ejemplo, nuestro país es un país subdesarrollado todavía. ¿Ya? Un país subdesarrollado. Sigamos. Selecciono el verbo que completa los siguientes enunciados y escribo sus equivalentes en forma de locución verbal. ¿Ya? Andrea, ¿estás tú al tanto, Andrea? No veo sus chats, no sé por qué. Pero Andrea también está. ¿Quiénes los ven conectados ustedes? Porque estoy compartiendo con Andrea. Ah, ya, acá está. A ver. Andrea. ¿Qué dice? A ver. Sí, sí, dice. Ya. Bien. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Selecciono el verbo que completa. En casa todos te... A ver, chicos, ¿cuál sería? En casa todos te... Pero esperamos que te extraigas en tu viaje. A ver. Extrañar. Echaremos de menos. Extrañar. Te extrañamos. ¿Qué? Te extrañamos. Echar de menos. Pero ahí dice extrañamos. Pero dice que tenemos que... Echar de menos. Claro, es extrañar. Pero yo no voy a poner extrañar. Voy a tener que poner... Extrañar. Extrañar. En varias palabras, ¿cómo puedo decir? Echaremos de menos. Extrañamos. Exacto. Echar de menos, ¿sí? Echamos de menos. Muy bien. Extrañar en varias palabras, ¿se echamos de menos? Yo voy a tener que cambiar la palabra por su locución. Echamos de menos. Digamos, dice, hermano, no sé por qué te... A ver, ¿qué palabra iba para dar solución a ese problema tan simple? En lo... ¿Qué sé? ¿Haces bolas? No sé por qué te enredas, ¿sí o no? Enredas. Pero en vez de decir enredas, ¿qué puedo decir? En vez de decir enredas. Te haces bolas, mis. ¡Claro! No sé por qué te haces bolas. Mireia habla en muchas locuciones, parece. Y ya. Harta locución, o sea, mire. Valer el juicio de la razón, ya. También, también, Adriano. Ya está, ya está, Adriano ya conectado. Dice, a ver, ¿quién más me está hablando? Dice... Dice... No entiendo. Ya, sigamos. Dice, ella pasaba muy atenta y... ¿Qué era a esos zapatos? Que se desactiva, porque como es una reunión, siempre sale... ¿Qué ponemos? El volumen se desactiva. Entonces hay que activarlo ahí abasito. ¿Arién está hablando? Sí, activar audio, desactivar. Ya, ya pasaba muy atenta y ¿qué podemos tener? Cuando lo activa... Observó, ¿sí o no? Y en vez de decir observó, ¿qué decimos? Chicos, en vez de decir observó... Está hablando ahorita pues conmigo. Del... Del... A ver, Solana. A ver, Solana, ¿qué entra el zoom? ¿No se escucha? Échale un ojo, ¿sí o no? Echarle un ojo. Les echó un ojo, ¿ya? Les echó un ojo. Eso tienes que completar ahí. Ella pasaba muy alerta y les echó un ojo. ¿Ya? Y les echó un ojo. ¿Lo escucha, profesora? Ya está. Ahora dice... Se sabe que muchas veces los juegos de apuestas... A los hombres. Ya se sabe que muchas veces los juegos de apuestas. ¿Qué serían los juegos de apuestas ahí? Esta es la misgenia, ¿no? Ponemos que... ¿Qué hacen? Enloquecen. Enloquecer. ¿Por qué podría ser reemplazado? ¿Le has mandado al profesor, Fabián? Hacer perder la cabeza. ¡Claro! Muy bien. Hacen perder la cabeza. Sí, ya te voy a mirar qué problemas va a dejar el profesor. A las 10 él hace su clase, ¿no? Hacen perder la cabeza. Dice... Ya, ya. Aquellos pilluelos intentaron... Ya. Engañar. En vez de engañar, ¿qué te digo? ¿Me has qué? Estafado. No sé. ¿Viste la cara? Más del pelo. Sí, me has tomado el pelo. Muy bien. ¿Ya? Ahora. Dice, pero me di cuenta y les regañé. En vez de regañar, ¿qué te hacen? En varias palabras. ¿La profesora qué hizo? ¿Te llamó la...? Llamar la atención. Ah, llamar la atención. ¿Ya? Llamar la atención sería la locución. ¿Ya, chicos? Sigamos. Sigamos. Tienen que completar eso. Este tema es mucho, mucho para que lo practiquen, porque si no, no comprenden el tema. Con pura teoría este tema no se comprende. Entonces, dice, analizo el sentido de las siguientes oraciones y las completo con grupos adjetivales. ¿Ya? Entonces, dice, grupos, ¿ah? El grupo de estudiantes que iba a representar un teatro se encontraba... ¿Cómo se encontraba? A ver, si tú vas a estar... vas a representar un teatro, ¿cómo te encuentras? Nervioso. Nervioso, ¿sí o no? Y yo voy a poner, pero en un poco nervioso. Un poco nervioso, ¿para qué? Sean varias letras, palabras, porque las locuciones son varias palabras, ¿ya? Un poco... Bueno, estamos hablando de los grupos. Un poco nervioso. Grupo adjetival. Un poco nervioso. Disculpen, estamos hablando de los grupos, ¿ya? Que tienen como núcleo a un adjetivo. Nervioso sería mi adjetivo. Sigamos. B. Todos estamos por aquella situación tan injusta y reprobable. ¿Cómo podrías estar? ¿Ya no te gustó lo que está pasando? ¿Cómo te sientes? A ver. Indignado. Muy bien. Vamos a poner muy indignados. Todos estamos muy indignados. Ya, esa noticia fue que más de uno a la que yo y hasta hoy lo duda. ¿Por qué lo duda? A ver, ¿qué podría hacer ahí? ¿Por qué dudarías algo, Daniel? A ver, una noticia. ¿De qué forma tendría que ser la noticia? O André, a ver, por ahí, no sé. Joaquín, patrón, ¿dónde están? Fabián, ¿ya me escucha? ¿En real? Increíble. ¿Sí o no? Esta noticia fue tan increíble, tan increíble, que más de uno no se la creyó. ¿Ya? Tan increíble. Bien. Ahora dice, el tiempo del examen mensual es debido a su gran dificultad. ¿Cómo es el examen mensual para ti? ¿Tú cómo crees que es fácil? ¿Cómo es el tiempo que te dan? Por ejemplo, para matemática. ¿Cómo es el tiempo que te dan en el examen? ¿Más largo? A ver. Una miseria. Muy corto, muy corto ponga. Oh, qué una miseria. ¿Qué es eso? Ya. Impresión. Ya. Van a dar exámenes, por cierto, la siguiente semana. ¿Qué ves tú? ¿Qué? Sí, noticia plus, chicos. ¿Y así en serio? Ya. ¿Quiénes están por el examen? Tengo miedo. Ahí, a ver, voy a ver chat. Ay, Adrián no está feliz, tío. Sigamos. Joaquín Patron. Tengo miedo. ¿Quién dice? La joven estudiante permanece desde la pérdida de su madre. ¿Cómo estaría si se va tu mamá? A ver, dime. ¿Cómo está la joven? Triste. Ya. A ver, díganmelo, pues. ¿Pero qué adjetivo uso? Deprimida, ya está bien. Muy deprimida, muy triste, ¿sí? Ya pongan. Muy triste, muy deprimida. Muy bien. A ver, acá aquí no puedo. Deprimida, ¿por qué? Por la muerte, por el examen, Adriano. Examen, ah, por los exámenes están. Ah, depresiva ya todavía por el examen, Andrea. Por los dos, Adriano. Ya, bien, sigamos, dice. Reconozco y escribo el grupo preposicional que completa las oraciones. ¿Ya? Voy a completar. A ver, fácil. Ahí ya tiene. Sin titubeos, de gas, delante de la estatua, bajo su responsabilidad. Y desde las ocho de la mañana. Se paró y esperó a que todos se retiraran. A ver, chicos, rápido. Delante de la estatua. Delante de la estatua, muy bien. Ya, ahora otro que participe, a Solange. Desde Fernanda se ha puesto a estudiar. Completa, Solange. Desde las ocho de la mañana. Desde las ocho de la mañana, muy bien. Deberás declarar, a ver, Adriano, deberás declarar ante el tribunal o pensarán que mientes. A ver, Adriano, deberás declarar, ahí tengo, mira, sin titubeos, de gas, delante de la estatua, bajo su responsabilidad, o desde las ocho de la mañana. ¿Cuál voy? ¿Cuál hago? ¿Cuál hago? Creo que se ha desconectado. Ahí está. ¿Qué dice? Ah, ya. ¿Qué es titubear? ¿Qué es titubear? Sin, este, estar, ¿qué es titubear? Yo voy a hacer esto, ¿no? O sea, estar nervioso. Sin titubear es estar nervioso. ¿Ya? Sin estar nervioso. Ya, esa es la respuesta. Sin titubeos. Sigamos. A ver, ahora vas a decir, Joaquín, Joaquín Patrón. Se compró una nueva cocina. Joaquín, ¿con qué completo? Porque la anterior ya no funcionaba. Está muy fácil esa. Joaquín. Joaquín no está. ¿Qué es? De gas, sí o no, chicos. De gas. Después, esos niños se encuentran... Ahí, ahí está Joaquín. Esos niños se encuentran bajo su responsabilidad. Por ello, les aconsejo. A ver, a ver, a ver, a ver ahí. Visita, me acabo de conectar, dice Julieta. Bienvenida, Julieta. Ya tienen que conectarse a la hora. Yo ya estoy avanzando. Sigamos. Ya estamos terminando ya. Con la ficha. A ver. Dice lo siguiente. Identifico los grupos nominales presentes en el siguiente fragmento y los sufrayen. Grupos nominales que eran sustantivos. Empezamos. En 1412, el Inca Pachacútec. ¿Hasta ahí hay algo? Chicos, grupo nominal. ¿Hay o no hay? El Inca Pachacútec. El Inca Pachacútec. Ya, sigamos. Acompañado del príncipe imperial Yupanqui. ¿Hasta ahí cuál es? Yupanqui. Fácil, Solange. Acompañado del príncipe imperial Yupanqui. ¿Cuál es el siguiente grupo? Ahí está Julieta. Príncipe imperial Yupanqui. Subraya eso. Ese es el otro grupo nominal. Príncipe sustantivo imperial Yupanqui. Es su nombre, ¿no? Y de su hermano Kapak Yupanqui. ¿Hasta ahí cuál es? Su hermano Kapak Yupanqui. Ese es otro grupo nominal. Subrayalo, por favor. Emprendió la conquista de Ica. ¿Qué vas a decir? ¿Conquista de Ica? Sí. ¿Conquista de Ica? Habitantes es sustantivo. Subrayo, habitantes. No parecían aptos para la guerra. ¿Cuál es? A ver ahí. No parecían aptos para la guerra. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el grupo nominal? La guerra. ¿Cuál es el sustantivo ahí? Guerra. Fácil. No parecían aptos para la guerra. Sustantivo. Guerra. Guerra. Muy bien. A ver, acá me están escribiendo. Me acaba de salir sangre. ¿Qué? Ay, ¿por qué? Por dos, dice. Ya. Ahora sigamos. El sagaz monarca, antes de atacarlos, el sagaz monarca es el grupo nominal. Subraya, por favor. El sagaz monarca. ¿Ya? El sagaz monarca. Antes de atacarlos, les propuso a los iqueños. Subraya a los iqueños. Los iqueños también es grupo nominal. Que se sometiesen a su paternal gobierno. Su paternal gobierno también es. Su paternal gobierno también es ese grupo nominal. ¿Aceptaron? Un buen grado. Buen grado. Subraya, por favor. Buen grado. Los que no tienen libro, copian. Buen grado. Solo las respuestas. Y el inca. Inca también es. Y sus guerreros. Guerreros también. Fueron cordial y espléndidamente recibidos. Bien, mira. Ahora sí es muy importante tu intervención. Voy a ver quiénes intervienen. Pero presta atención, chicos. Voy a ver si puedes reconocer o no las locuciones. Así te va a venir el examen. Fíjate, mira, esta pregunta. Elabora oraciones que posee. Pero no le voy a hacer oraciones. Solo quiero que tú me digas qué tipo de locución es. ¿Ya? Mira, dice. Príncipe azul. ¿Qué locución es? Nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicional. ¿Qué es príncipe azul? Nominal. Muy bien. Locución nominal porque tiene a un sustantivo. Que es el príncipe. Es un sustantivo. Sano y salvo. ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de locuciones? Locución adjetival. Mira, fíjate tú si tiene un verbo, si tiene un adverbio, si tiene un sustantivo, si tiene un adjetivo o si tiene una preposición. ¿Cuál es lo más importante? Sano y salvo. ¿Qué es sano y salvo? A ver. A ver quién está hablando acá. Sano y salvo. Muy bien. Adjetivo. Claro, él es sano, él es salvo. Es un adjetivo. Muy bien, Adriano. Sigamos. Buscar tres pies al gato. Buscar. Mira, la palabra buscar, ¿qué cosa es? Verbal. Verbal. Muy bien, ahí me lo han dicho ya. Verbal. Locución verbal. Genial. Ya. Sigamos. Echar en cara. Otra vez, mira, la palabra echar. Verbal. Verbal. Bien, 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 chicos, bien. ¿De cuándo en cuándo? Estoy hablando del tiempo. ¿Quién es el tiempo? Prepósito. Adverbial. Adverbial. Adverbio de tiempo, chicos, muy bien. Adverbial. Ya está. Ahora sí. Entonces, con esto ya hemos terminado. Bueno, acá tengo los grupos verbales, dice. Por ejemplo, en la número 20, dice, identificar los núcleos de los grupos verbales. Pachacútec visitó, acaba de sujetar, se detuvo, acompañaba, creyó, tuvo, inspira. O sea, todos los verbos que tú encuentres son grupos verbales. ¿Me estás entendiendo? En la número 20. Todos los verbos que encuentres son los grupos verbales. Visitó, acaba de sujetar, se detuvo, acompañaba, creyó, tuvo, inspira, resistir. Todos los verbos. ¿Ya? Ahora sí, colocas, por favor, los que han entrado. Bueno, qué bueno que no te hayas perdido solo la tarea, ya que te hagan copiar tus compañeros. Los que tienen libro y los que no, las respuestas. Eso no me tienen que presentar por fotos, chicos. Yo ya les he dejado una tarea para el día de hoy. Anota, por favor, la coma. La coma. Título. ¿Ya? A ver, ¿quién está hablando? Dice, albergar la coma. Sí, título. Ya, ese es nuestro título del día de hoy. Ya está. A ver, ¿qué me están escribiendo? ¿Va a ver, recreo, mis? No. Tampoco puedes ir al baño, Andrea. Ya. Tú estás castigada, Andrea, ya. No puedes ir ni al baño, nada. Ya está. Bien. Empezamos. Dice, colocas, delimita unidades dentro de un enunciado. Rápido, chicos. Dentro de un enunciado. Dentro de un enunciado. ¿Ya? Delimita unidades dentro de un enunciado. Esa es la coma. Y vamos a ver los tipos de coma, ¿ya? Tipos de coma. Tú ya sabes, ¿no? La coma es para que puedas tú hacer una pausa breve. ¿Sí o no? Ya. Vamos a ver ahora sus tipos. Tenemos uno. ¿Para qué se usan los usos de la coma? Un uso de la coma que se da es para separar vocativos. Separa vocativos. Vayan copiando, por favor. Separa vocativos. ¿Cómo se para vocativos, mis? Ese es el primer uso de la coma. ¿Ya? Separa vocativos. ¿Cómo lo hace? Mira, ¿sabes qué son vocativos? Los vocativos son nombres, chicos. ¿Ya? Dice, o construcciones que ejercen su función dentro del resto de enunciado. Y a lo que estoy hablando. No irás al baño. Y voy a poner acá, Andrea. ¿A quién me estoy refiriendo? A Andrea. Andrea. Por lo tanto, antes de Andrea, que es mi vocativo, pongo una coma. ¿Entiendes? Ese es un vocativo. Separa el nombre de lo demás, porque le estoy dando un orden. ¿Ya? Ahora. Ah, ¿qué ponemos eso? No entiendo lo que dices, digamos. Coma. Brian. ¿Te das cuenta? Es a quién va dirigida. O si no, simplemente, al principio. María. Coma. No vayas. No vayas a ver al mercado, digamos. ¿Ya? Porque es un focus intencioso. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Te das cuenta? Esos son, ese es el vocativo. Todos esos son vocativos, chicos. Todo lo que te estoy, lo que te estoy poniendo de ejemplo son vocativos. ¿Ya? Vocativos. Cada vez que yo escribo un nombre voy a tener que hacer. O también cuando voy a decir varias cosas a la vez. Yo digo, come. Coma. Gran amigo. Ah, me estoy refiriendo a mi gran amigo. Come, gran amigo. Nutre tu cuerpo. ¿Sí? O yo digo, salta, digamos. Buen niño. Buen niño sería mi boca. Tío. Buen niño. Es como decir salta, hijo. No salta, buen niño. Es lo mismo. Salta, buen niño. No necesariamente tienen que ser nombres, ¿ya? Salta, buen niño. No. Crecerás más rápido, imagínate. Ya, si saltas. Aunque yo creo que sí puede ser que si saltes crezcas porque los jugadores de básquet son muy altos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿me has entendido qué es vocativo? Dime sí o no. ¿Ya? Los vocativos, por ejemplo, acá es de este. ¿Has entendido el vocativo o no has entendido el vocativo? Sí, este sería el vocativo. Y en el vocativo puedo poner antes la coma, o sea, después, ¿no? Después del vocativo, al final o en el centro también puedo poner. A ver, 13 mensajes. ¿Qué dice? ¿Qué se escribió? Sí, sí, Seba, tienes que copiar. Por algo estoy escribiendo yo a través de ustedes. ¿Ya? Ahora, sigamos. Vamos a hacer lo siguiente. Se usa para separar vocativos. También se usa la coma. ¿Para qué se usa la coma? Se usa para separar explicaciones que interrumpen el curso natural del enunciado. ¿Ya? Voy a separar explicaciones. ¿Sí? Voy a separar explicaciones. Por ejemplo, yo voy a decir, voy a hablar sobre Mario Vargas Llosa. Pero yo voy a explicar un poco más de Mario Vargas Llosa. Quiero explicar sobre Mario Vargas Llosa. ¿Quién es fue Mario Vargas Llosa? Ah, digo, el Nobel de literatura publicó un nuevo libro. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, Mario Vargas Llosa, coma. El Nobel de literatura. Estoy explicando quién es Mario Vargas Llosa. ¿Sí o no? Estoy explicando quién es. Entonces, cuando yo voy a explicar, voy a ponerlo entre comas. ¿Ya, chicos? Voy a ponerlo entre comas. Esta explicación que yo di, lo pongo entre comas. El Nobel de literatura. Entonces, también separa explicaciones, como está diciendo yo. Separa explicaciones que interrumpen el curso natural de un enunciado. Separa. Ese es el segundo uso de la coma. Separa explicaciones. Digamos, yo digo, Andrea, la niña del segundo grado de secundaria, coma, quiere salir al recreo. ¿Sí o no? Entonces, ahí yo estoy explicando a qué Andrea me refiero. Andrea, coma. La niña del segundo grado quiere salir al recreo. Pero está castigada, ¿sí o no? Entonces, esta del segundo grado estoy explicando. Para eso se usa la coma, para explicar. Digamos, también se usa para separar oraciones. Cortas, ¿ya? Oraciones cortas, cuando estas son introducidas por conjunciones. ¿Entiendes? O sea, en vez de poner I, esta conjunción I, voy a poner coma. En vez de I, pongo coma. ¿Me estás entendiendo, no? En vez de I, voy a poner una coma. La I la reemplazo por una coma. ¿Cómo yo separo oraciones cortas? Por ejemplo, tengo lo siguiente. No estudió para el examen, coma. Sin embargo, ¿ves? Sigo acá. No estudió para el examen. Sin embargo, es una conjunción. Coma, ¿ves? Va entre comas. Sin embargo, coma. O sea, voy a hacer, no voy a separar oraciones. Sin embargo, coma. Aprobó el examen, ¿no? Aprobó todos los cursos, imagínate. Ya está. Entonces, te has dado cuenta que acá tenía una conjunción. Y para yo poder separarlo, le he puesto con coma. Sin embargo, ya separó una oración corta. Mira, esta oración es cortita. Separé, puse una conjunción. Y continué con otra oración. Esta es la conjunción y puse otra oración. Otro uso. O, por ejemplo, para usar pero. Antes del perro también. Estoy resfriada, pero aún así comeré helado. ¿Dónde va la coma, chico? ¿Dónde va la coma? Pero. Antes del perro, muy bien. Ya. Separo dos oraciones cortitas. Sigamos. Para separar. También se usa la coma para. Separar complementos circunstanciales. Ya. Para separar complementos circunstanciales. ¿Cuándo? Cuando anteceden al verbo. Ya. Cuando anteceden. Si estos anteceden al verbo. Si estos anteceden al verbo. Y también cuando es un complemento extenso. ¿Qué es un complemento circunstancial? Por ejemplo, tengo complemento circunstancial de tiempo. De modo, si yo digo, ya llegó muy tarde. Muy tarde sería el complemento circunstancial de tiempo. ¿Sí o no? Bueno, yo digo, trabajaré en el parque. En el parque es un complemento circunstancial de lugar. Entonces dice, para separar complementos circunstanciales, es que yo voy a usar la coma. Ya. En esos años tan maravillosos. A ver, voy a escribir. Este es el ejemplo. En esos años tan maravillosos. Ya. E inolvidables. Años 80. ¡Guau! A ver. Quien hace garabatos, se sale, se retira de mi clase. Borren eso, por favor. ¿Quién ha hecho eso? Y una vez. Hagan garabatos para que salgan de mi clase y no les dicto más. Vuelvan a hacer eso y me van a hacer molestar mucho. Ustedes no van a estar jugando conmigo. Ya, dice, en esos años tan maravillosos e inolvidables, años 80, la música disco. La música disco estuvo en su máximo apogeo. Ya está. ¿Dónde pongo la coma, chicos? Entre 80 y la música. Entre 80 y la música, claro. Porque mira, en esos años tan maravillosos e inolvidables, años 80, coma, ¿no es cierto? Coma. La música disco estuvo en su máximo apogeo. ¿Te das cuenta? Estoy refiriéndome a lo anterior. Este era el complemento circunstancial, ¿no? La música dijo, en esos años tan maravillosos e inolvidables, estoy recordando. O sea, es complemento circunstancial de tiempo, ¿sí o no? Un complemento circunstancial de tiempo. Y después coloco lo que continúa. Ya, chicos. Y por el último, el último porque ya tenemos que desconectarnos. Ya me toca clases con otro grado. Bueno, también se usa la coma para separar el sujeto de los complementos, de los complementos verbales. Cuando el verbo, cuando el verbo ya ha sido mencionado o es sobreentendido. ¿Ya? Es decir, ya no voy a poner verbo. Por ejemplo, yo digo... A ver, ¿a quién le gusta comer harto acá? ¿Alguien come harto? Julieta. ¿Julieta? Ya, ché. Julieta. La Julieta, voy a poner, ¿ya? Come mucho. Ahora, ¿quién no come casi nada? Rebeca. Solange. 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 Solange también, ¿ya? Solange. Ya me voy a poner, mira. Come mucho. En vez de poner... Come poco, disculpa. En vez de poner come poco, ¿qué hago? A ver, chicos. ¿Qué hago en vez de poner come poco? ¿Qué puedo reemplazar ahí? En vez de poner come, yo borro come. ¿Ya? ¿Qué hago en vez de que me queden? Cha, cha. ¡Muy. Sí, cha. Sí... Sí. 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 Sí, sí. Sí. ¿Lisita? ¿Y vos sigues agregando? ¿Qué? No se lo entendí ¿Qué dijo en este momento? ¿Qué ocurrió? ¿Loca? No, 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 no. Ay, yo le tome captura el bueno. Ay, mire, ya pásamelo. Pásamelo, pásamelo. Pásamelo. Por favor. ¿Y falta lo último? Lo último y uno de los partidos. ¿En serio? Ya, chicos, pueden terminar de copiar. Creo que es poquísimo. Ya hemos terminado el tema en sí. Ya hemos terminado. Vamos a resolver la página 30 de tu día. Ya he trabajado ya. Esto sería todo, chicos. Entonces, terminen de copiar, por favor. ¿Quién me está escribiendo arriba? A ver. Alexander, no sé qué estaba preguntando. Ya hemos terminado con esto el tema. Es lo último. Entonces, también las comas pueden reemplazar a la... ¿Quién te va a hacer? ¿Quién te va a hacer? Sí, cuando se sobreviviente. Ya está. Terminen de copiar, por favor. Ya tengo que salir y ya tenemos que desconectar. ¿Quién te va a hacer? ¿Cuándo les falta para copiar? Por favor, avísen. ¿Para qué llamas? ¿Pero te vas a hacer completo, o no? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Sí, hace 80 años. ¿80 años? Sí. ¿Pero eso es muy chico? Vale, pero ya... ¿Pero te vas a acabar en la mano? ¿Qué me haces? ¿Cuál que es? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Exacto, aquí me haces arriba. ¿Y te va a tener el mol? Sí. Vale, bueno. ¿Qué? ¿Qué le me... No, no, de nuevo. ¡Dale! ¿Qué te va a capturar, ma? ¿Qué te va a capturar? ¿Qué te va? ¿Qué te va? Ay, no. ¿Qué le me de nuevo? Dale. Si, que si tomé captura Si tomé la mano Ok, ya termine Ya termine No mire, ya tomé la mano Esperate Voy a buscar ¿Dónde está? Chonanche Acá está Chonanche Si, ya termine Ah, sale Daniela ¿Qué? ¿Yo qué? En la captura se le da Ni la cara ¿En serio? Voy a tomarles un poquito Tengo otra clase ya Nos vemos Chau Chau mis Chau mis No hay Chau 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 Chau